Hola, hola, ¿cómo están? Voy a hacer este un burrito de carne asada y yo le voy a poner este arroz, frijoles, aquí tengo este salsa, tengo cebolla y cilantro, le voy a poner este crema, aguacate, y aquí este tengo la carne, le voy a poner tantito de este consomé de pollo, tantito sazonador de este, y poquito de este. Pues aquí tengo mis tortillas grandes. La carne ya la piqué. 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 Ya estuvo. Miren. Voy a poner el comad a calentar. Miren, está grande, apenas estaba en el comad. Miren. 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 Arroz. Miren. 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 Tiene carne, miren la puse bastante, cebolla, cilantro, le voy a poner crema, la salsa puede ponerle aquí uno o ya cuando lo muerda, lo voy a enrollar para ponerlo aquí en el comal otra vez, lo voy a poner a calentar otro poquito, aquí está, lo voy a partir, miren, ya está, voy a poner salsa, voy a probar, queda bueno, bien, nos vemos en un próximo video, adiós, adiós, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está,